Música Seguimos aquí en Hoy con Julián Sánchez en esta tercera etapa del programa que estoy haciendo hoy con Fausto Mejía Gallego, el Monseñor Obispo de aquí de la provincia Duarte y también de la provincia María Trinidad Sánchez y de Sabaná, porque es un, esto se llama como una diócesis, ¿verdad? Una diócesis, miren, usted me dijo que estuvo en Roma, que estuvo en Alemania estudiando, cuéntenme un poquito de su formación académica Bueno, estoy, estoy también, me gusta el estudio, me gusta el estudio, primero, estuvo la oportunidad en el seminario Santo Tomás de Quino, 7 años, ahí hice la licenciatura en ciencia religiosa La puedo ir contando, licenciatura en ciencia religiosa De ahí yo, se me ocurrió también, porque me eligieron con a los estudiantes universitarios, como secretario general de Madre Maestra, la UF y la Universidad Autónoma y para poder cumplir mi papel, entonces me he incluido a la Universidad de Quino a Santo Domingo y ahí terminé la licenciatura en filosofía y ahí también, de tarde, tenía que hacer la licenciatura en pedagogía que se daba en el seminario Santo Tomás de aquí y luego después ya fui a Roma a hacer la licenciatura en pedagogía en la licenciatura en pedagogía y después, más adelante ya, me imprimí en forma para hacer doctorado pero tuve que hacer la investigación en Alemania y ahí tuve ya, por supuesto después, después en Romerse con... Doctorado en Teología en Teología después una especialidad en la psicología de la personalidad, también muy importante después un diplomado, muy delicioso Tengo la dicha que he sido de un visto apostólico de la institución está... de un instituto Alemán pues eso ha sido muy internacional era uno para el curso mío éramos de Puerto Rico, Argentina, México, Chile, Argentina y Brasil Entonces en ese sentido tengo la dicha también de primero estar en educación y formación, en el estudio, que es una realidad. Es una posibilidad también de escribir también. Escribir. ¿Cuántos libros has escrito? Yo tengo 21 libros. ¿21 libros has escrito? Sí, pero son generalmente, la mayoría son de libros prácticos. Con él un sobrino mío, hizo su doctorado de Teología de Madre. Para eso. Para cuando iba al cambio de milenio, 98, 99, 2000, que se hizo una opción en Venezuela universal. Un año para Cristo, un año para el Padre, otro año para el Cristo. Escribimos tres libros. Cada año un libro sobre esa realidad. Incluso de esos libros de que menos 100 fueron 30 mil. 30 mil. Entonces, en ese aspecto podemos seguir, podemos continuar escribiendo. ¿Ese es el sobrino de sacerdote también? Sí, sí. Fue profesor de seminario. Ahora le di un derrame, está ahí en Aradacoa. Tengo que preguntarle dos cosas. De tanto que usted lee, ¿cuál ha sido el libro que más lo ha inspirado? Bueno. Ese libro que a uno se le queda siempre ahí. Y que uno lo recuerda en el día a día ahí. ¿Cuál fue ese libro? No, más que libro, pues son tantos libros. Me imagino. Primero, yo lo siento y me encanta todo lo que es la filosofía. Ok. Porque la filosofía como literatura tiene una amplitud. Por supuesto. Después, cuando pasé a la segunda filosofía, el Padre Mateo me dio un libro. Es el libro, es el libro, el oyente de la palabra. ¿El oyente de la palabra? Muy difícil, muy difícil. Pero él se me dio a mi libro, como la lectura. Después, como escritor, yo voy absolutamente a literatura. Me encantaba la literatura, el plátano que después me he dejado. Pero para mí, mi escritor favorito, el llamado Frank Kafka. ¿De dónde es él? Es de Paraguay. ¿De Paraguay? Y yo tuve un emprayador de estrés de estado, justamente para allá de la casa. De Paraguay. De Paraguay. De Paraguay. De Paraguay. De Paraguay. ¿Usted fue a la Escuela de Filosofía de Fran? De la República Checa. A conocerla. A conocerla. Sí, sí. ¿Y conoció al escritor? No, no. Ya murió así. Ya murió así. ¿Fran? Kafka. Kafka. Lo voy a buscar. ¿Cómo se llama el libro? Es un libro. Es un libro, sí. El proceso. Después tenía la metámonía. O sea, es una cantidad de libro maravilloso. Sí, sí. Es una cantidad de tradición humana. Mi doctorado es en Antropología Teológica. Ah, muy bien. Entonces, por eso es la realidad de estudiar la acción humana, la personalidad, es maravilloso. Sí, sí. Usted es un crítico social, que lo vemos a través de los medios de comunicación, siempre con una voz de alerta. ¿Qué le preocupa a la República? Sí. Como tú vienes al principio, mi vocación también partió de esa dimensión social. Y para mí ha sido una realidad que me involucra. Me normalizaba uno de los 21 y 21 de la situación que vivimos y hemos vivido. El entendido de que cuando uno mira la misma historia de la salvación. Cuando el pueblo estaba esclavizado y salió por el desierto, solamente un grupito llegó. Se llama Resto de Israel, Resto Santo. Entonces, en ese sentido, no todo el mundo tiene como ese privilegio de pensar, de reflexionar. Entonces, en clave, naturalmente, de servicio y de conclusión del mundo de la sociedad. Siempre me han creado. Por eso, naturalmente, he sido también una persona muy... Es como mi segundo hobby, o más que hobby, mi segundo compromiso, la realidad social. Por eso, cuando embalajeé en el 78, por ejemplo. Tanto preso, gente deportada. Yo hice una marcha embaladeando caldero vacío. Entonces, me había dado esta gracia. De los calderos vacíos. Y siempre he sido un poquito así, inquieto. Yo pensé que los calderos vacíos aparecieron al otro día. No, en su vez, en el 72. ¿Desde el 70? 73. Cuando estaba aquí, la cosa muy caldera. Después, el 78, realmente, está en el país por todas partes. Entonces, siempre he sido muy inquieto en eso. Porque a uno le duele, siempre. En estos momentos, por ejemplo, en la diócesis. Él o yo, por ejemplo, mirando la realidad que tenemos, un panique. Porque estoy convencido. Tenemos tantos problemas, dificultades. Pero en el fondo de todo eso, que está la destrucción familiar. Cuando uno se lleva a la destrucción familiar, entonces hay poca cosa que hace. Cuando uno piensa para ellos. Tenemos 2.200.000 madres solteras. Wow. ¿Qué significa todo eso? Que tenemos tantos muchachos y tantos niños, verdaderamente. Sin padre. Sin esa especie de tan importante que es un ser humano. Desde pequeño. Tiene un papá o una mamá. Tiene un cariño. Tiene cerca de mi amistad. Tiene lenta mil orientaciones. Entonces, un muchacho. Es un candidato que tenemos por allá saltando. Sigue droga. Incluso, hasta los políticos, sin permisicio. Es porque vienen de una familia destruida. Por eso es un plan donde todo se reduce. Cinco prioridades. Pero la principal es que la familia. Y aún tenemos un necesito muy duelo. Y ese aspecto familiar. Si conecto ese joven niño de Mejucalbona. Que eran unas cuantas familias. Que eran una sola. Y vemos la sociedad dominicana hoy. ¿Cuál es su mayor preocupación? O mejor dicho. ¿Qué ha cambiado? Entre eso que se vivía en aquel tiempo. Y esto que se está viviendo. Este desorden que se ha vivido hoy. ¿Qué ha cambiado? El tiempo. Es otro uso. Pero también hay que ubicarse. Vivir es cambiar. La sociedad también se ha cambiado. En aquel tiempo viviría en una especie como un paraíso. En un limbo social. Donde incluso uno vive al escaso. Nadie se sintió amable. Todo el mundo trae un retraso. Son realidad desde el retraso. Que uno no desea para nadie. El mundo cambió. Y el mundo realmente avanzó. Pero muchas veces para bien y para mal. Uno añora naturalmente. Todo ese mundo. De grandes valores. De valores familiares. De respeto. De todo lo que ha indicado vivir también en uno para el otro. De compartir. Estar en una sociedad hoy. Sumamente internacional. Por ejemplo. Cuando uno lea Aparecida. El análisis casi de 2007. Es un análisis que yo le recomiendo siempre que la gente lo lea. Porque es un retrato lo que está. ¿Cómo se llama? Aparecida. El procedimiento de Aparecida. Aparecida. Tercer. Aparecida. 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 Ok. El impacto que se tiene negativamente sobre la cultura. Cuando la cultura es lo que genera principios y valores. Y dentro de la cultura la que más sufre es la realidad familiar. La realidad familiar. Entonces en ese sentido. Por supuesto. Una inquietud que llevo dentro. Y por eso hemos hecho todo junto a la familia. Porque es la única posibilidad que tú tienes para poder avanzar. Y hacer que un país pueda avanzar y pueda crecer. Entonces. La situación que hoy tenemos. Cuál es. De que la niñez está de fuerza. Primero. Cuál es la niñez. Pero tú tomas la televisión. O sea. La música esta de la calle. De la calle, sí. Entonces música urbana. Con un mensaje muy malo. Con un mensaje. La letra. Esta muchachita tanto golpe. Esa situación tan dolorosa. Entonces pensamos que eso es lo normal. Después estamos apuntando. Lo que llamamos la mundialización. La mundialización. La mundialización. Mundialización. Ah ok. La mundialización. Como hoy. Más que nunca. El mundo se vuelve a una aldea global. Observativo. Por qué. Por qué. Porque lo que pasa en China. En cinco minutos. Ya tiene que morar en un instante. Eso es claro. Entonces toda la realidad de esta mundialización. Pero. Los medios de comunicación sociales. De que son. De dos o tres. De dos o tres. De dos o tres. No están a favor de la verdad. Desde principios y de valores. Y todo eso va creando toda una atmósfera. Las mismas redes sociales. Eso no está destruyendo. Ya la gente no puede conversar. No. Tú llega un grupo y ve. Diez, quince, veinte gente juntas. Y quizás dos están conversando. Porque uno está junto a otro lugar. Porque estamos. Las redes sociales dicen. Que nos acercan a los que están lejos. Y nos alejan de los que están cerca. Entonces. Y precisamente. Mi siguiente pregunta. Brevita la respuesta. Dos términos que están súper de moda hoy. Corrupción. Impunidad. Su opinión. Eso es para también lo que estamos viviendo. Porque la política. En este cambio de época también. En el 1989. Se escribió un libro. Cambio de civilización. Y llama. Fin de la historia. Fin de la utopía. Entonces en ese sentido. Por supuesto. La política. Se le quitó la esencia. ¿Qué es la esencia de la política? La política. La política. Arte. Y ciencia del bien común. Del bien de todos. Pero le quitamos el alma. Entonces. Es clientelismo. Es solamente dinero. Es solamente poder. Entonces. Todo eso. Lleva. Naturalmente. A una corrupción. Cuando la gente va a la política. Atrás de todo eso. Entonces. No va a servir. Si va a servir. De la vida política. Tenemos. Tenemos. La corrupción. Aquí. Terrible. No hay consecuencia. Usted. Lo hemos visto ser crítico. En algunos casos. De algunos gobiernos. No. 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 No le asusta eso un poquito. No. Porque al fin y al cabo. No lo hago. Para molestar a nadie. Además. No es una responsabilidad. Ética. Y moral. Cuando. Palagueta. Es la situación. Ciertamente. Como sacerdote. Por imperativo. Moral. Ético. Después ganó. Guzmán. Me mandó. Buscar nada para allá. Yo no soy político. Entonces. La cosa que está mal. Simplemente. En un plano. De orientación. De corrupción. De todo eso. Nunca. Se ha sentido amenazado. Ni nada. No. Ni tan. Ni tan. Si. Ha sido de llamada. Claramente. Es evidente. Que se pone bravita. Porque. No habla de estas cosas. Que vamos a hacer. No soy yo que estoy hablando. Simplemente. Hay que dejar que le acompañe. Y que Cristo. Nos ayude. Aquí tuve el primero. Los poderes políticos. Eso es verdad. Permítame usar. La grandeza de su cerebro. Y con una palabra. Yo quiero que usted me describa. Los siguientes personajes. Que yo le voy a mencionar. Y justamente. Voy a comenzar por. Rafael Leonidas. Trujillo. Bueno. El hombre que no. Una palabra. Una palabra. Voy a jugar un poquito. Un despota. Un despota. Un despota. Joaquín Balaguer. Una persona. Amante la política. Pero. Seducido por el poder. Jesucristo. Jesucristo. El hombre para los demás. Sin él. No tiene sentido la vida. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Un encuérdico. Un encuérdico mental. Debería ser una. Una. Una sangre. Papa. Francisco. Francisco. Es una persona. Un Papa de la mente. Que como decía este tiempo. Amante del cambio. Y amante de la vida. Y de la paz. un teólogo maravillosísimo que ha tenido que sufrir mucho pero un santo Leónel Fernández Leónel Fernández, un señor Hipólito Mejía un hombre muy sincero y por ser sincero muchas veces Monseñor Flores un santo yo pienso que debe ser nuestro primer santo en la República de la Universidad muchas gracias me siento honrado porque usted nos ha invitado aquí y hemos tenido esta conversación creo que ha sido una conversación que vamos a disfrutar muchísimo este programa yo tendré que verlo una y otra vez porque a mí se me olvida a veces lo que converso y me acuerdo cuando lo veo en el programa pero sé que vamos a inspirar a mucha gente a muchos jóvenes a esclarecer la mentalidad de mucha gente en la República Dominicana acerca de la Iglesia del compromiso suyo como pastor como pastor de la Iglesia y sobre todo de usted como como un profesional como un escritor y como un hombre que ha llevado su trabajo y su vida por una vida tan correcta muchas gracias a usted de verdad y gracias porque con su presencia aquí también ya usted está colaborando con la Fundación Pintando Corazones aquí los beneficios que obtenemos de este programa los usan precisamente para hacer nuestra obra social muchas gracias por la oportunidad también de poder contar en este programa sigan siempre firmes necesitamos de jóvenes que hablen que sigan que esa sea su grandeza para tu tipo bendiciones cristales para tu vida muchas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa que se llama así hoy con William Sánchez así que gracias y será hasta la próxima ¡Gracias! Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical